¿Qué tal? Cordial saludo y mientras que en Colombia se siguen tomando drásticas medidas contra el coronavirus, aquí en Bogotá habrán cuatro días de cuarentena pedagógica. Interminables filas soportan miles de bogotanos para proveerse de víveres y alimentos. La gente está comprando como loca, entonces abarrotan todo. Y se llevan todo porque la alcaldesa de Bogotá decretó que no se podrá salir por cuatro días a las calles como una medida preventiva contra el coronavirus. Eiterarle a toda la ciudadanía que este simulacro de cuarentena que se llevará a cabo a partir de la medianoche del día de hoy y hasta el lunes a la medianoche no es un puente de vacaciones, no es para irse de paseo. De inmediato el gobierno nacional trató de tumbar ese simulacro vital, pero al final la alcaldesa impuso su decreto. Señor Duque, nosotros el pueblo vemos que a usted le quedó grande el país, deje que la señora alcaldesa lo maneje, cédale el puesto. Por otro lado, cientos de extranjeros se quedaron varados en el aeropuerto de Bogotá porque ya son contados los vuelos internacionales que salen de Colombia. La verdad que no sé qué vamos a hacer, es una situación bastante fea. No quiero, pero es que yo no quiero quedarme acá en Colombia sin saber cuándo puedo salir. Mientras tanto en Bogotá se sigue preparando el simulacro para vivir una posible cuarentena. Todos tenemos que colaborarnos mutuamente por el bien nuestro. Bueno, y mientras el país ya suma 108 casos de COVID-19 positivo, aquí en esta ciudad ya está todo listo para comenzar esa cuarentena pedagógica. Desde Bogotá, Colombia, soy Daniel Muñoz Arias, Noticiero 51, Telemundo.